Por mi piel morena borraron mi identidad Me sentí pisoteado por toda la sociedad Me tuve que hacer fuerte por necesidad Fue el hombre de la casa a muy temprana edad Desde que nací conocí la necesidad Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad De mis olas gastadas de tanto caminar Aprendí de la vida, la calle y su soledad Y aunque todo lo que tengo, tengo, tengo Es mi verdad Y que solo me acompaña, paña, paña a mí Verdad, verdad, mi verdad No quiero tu autoridad Solo quiero caminar con dignidad Y conquistar mi libertad Mi gente de piel se queda de tempestad Los frujos de mi barrio se lleven en humedad Contra viento y marea creamos tsunami En contra del silencio, por lo que tengo, tengo, tengo Es mi verdad Y que solo me acompaña, paña, paña a mí Verdad, verdad, mi verdad No quiero tu autoridad Solo quiero caminar con dignidad Y conquistar mi libertad Donde ustedes ven el miedo a nosotros vemos verdad Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad Ustedes son los pobres, carecen de dignidad Sepan ustedes, no queremos su caridad No tenemos sus casas, tenemos la vecindad No tenemos sus guardias, tenemos comunidad Nuestra música para ver la realidad Pero jamás conocerás la solidaridad Desde que nací conocí la necesidad Aprendí de la vida, la calle y su soledad Mi verdad Música Música